Música Coasar TV, las noticias en breve Continúa el paro educativo en Michoacán, sin embargo la mayoría de las 11.000 escuelas de básica laboran de manera normal. En las aulas, maestros coincidieron en que su responsabilidad es con los alumnos, por lo que hasta el momento no se unirán al paro. Al menos 200 padres de familia y vecinos de la tenencia Morelos marcharon este viernes de Plaza Carrillo rumbo a Palacio de Gobierno. Exigieron a las autoridades y amplíe la búsqueda de los cuatro menores desaparecidos en días pasados. Una comisión de familiares ingresó a la sede del Ejecutivo para entablar un diálogo con autoridades de gobierno. Más de 300 elementos del Grupo de Operaciones Especiales pararon labores. Argumentan el adeudo de dos meses de viáticos. Son más de 10.000 pesos los que se deben a cada uno de los elementos, por lo que aplicaron esa medida extrema. Señalaron que hasta el momento sus superiores no les han dado noticias de cuándo se les realizará el pago de dichos viáticos. Un camión de la empresa Sabritas fue quemado por tres sujetos que, armados y encapuchados, bajaron al chofer de su unidad cuando circulaba por la comunidad del Correo en el municipio de Lagunillas, Michoacán. El conductor de la unidad fue bajado a golpes la noche del pasado jueves por dichos sujetos quienes posteriormente prendieron fuego a la unidad y se retiraron del lugar. Este viernes inició el trámite para el reemplacamiento de automóviles que anunció el subsecretario de Finanzas, Carlos Ríos, el pasado miércoles. El trámite terminará el próximo 31 de agosto. Las placas tienen un costo de 1.200 pesos. Monarcas Morelia se encuentra en las últimas negociaciones para la contratación del uruguayo Carlos Bueno, que suplirá a Edinson Tolosa, quien tuvo una mala temporada con el equipo Purépecha. Carlos Bueno será el quinto extranjero en la escuadra michoacana. México está en punto muerto por el daño que le han generado los últimos gobiernos. Lo han hecho retroceder a la época de la Revolución, afirmó la periodista y politóloga Beatriz Pagés. Dijo que en la actualidad vuelve a existir un paralelismo entre la situación que dominó en 1910 y la violencia que se vive hoy con el crimen organizado. Nuestra campaña está construida con propuestas y compromisos fundamentales para Morelia, aseguró Wilfrido Lázaro, candidato del PRI a la Alcaldía. Indicó que en su proyecto Morelia de 10 promoverá la construcción de cuatro clínicas de salud, rehabilitación de espacios deportivos, así como la conformación de una red de ciclovías y trotapistas. El PAN tiene una campaña que demuestra con hechos las propuestas hechas, afirmó Marco Cortés, candidato de la Albiazul a la Alcaldía de Morelia. El candidato presentó una caseta de vigilancia rehabilitada, equipada con alarma vecinal, cámara vigilante, radiocomunicación y un policía de barrio en la colonia Etnias de México. El presupuesto municipal será un instrumento para promover la participación ciudadana. La gente decidirá las obras y las acciones que se realizarán, destacó Minerva Bautista Gómez, candidata del PRD a la Alcaldía de la capital michoacana. Agregó que la participación ciudadana es una estrategia para impulsar un verdadero desarrollo social.